Sin mencionar al presidente Donald Trump, el mandatario colombiano Iván Duque habló esta noche en Cartagena sobre la lucha al narcotráfico que está realizando desde que comenzó su gobierno en agosto del año pasado y dijo que en el combate a ese flagelo solamente le rinde cuentas al pueblo colombiano. Porque es un asunto de deber del pueblo colombiano derrotar ese fenómeno y le rendimos cuentas es al pueblo colombiano para enfrentar ese fenómeno y por supuesto trabajamos de la mano con los países que quieran hacer este ejercicio un trabajo compartido porque así es un trabajo compartido. Repetidamente el presidente Duque dijo que el combate a las drogas es un asunto mundial con responsabilidad compartida por los países que consumen, los países que producen y los países que fabrican los precursores químicos. Los países que tienen altos niveles de consumo deben enfrentar ese fenómeno mientras nosotros hacemos lo propio en Colombia enfrentando a los carteles y enfrentando los cultivos ilícitos. El presidente Duque también mencionó las acciones de su gobierno para erradicar los cultivos, desmantelar el lavado de activos e impedir el envío de la droga al exterior.